Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este jueves en inmediaciones del municipio de La Jagua de Ibirico. El percance vial dejó una persona muerta y dos más heridas. Al comenzar la mañana de este jueves, un percance vial se presentó en la vía que del corregimiento de San Roque conduce al municipio de La Paz, dejando el fatal saldo de una persona muerta y dos más heridas. Y es que el vehículo en el que viajaba una ciudadana de origen argentino junto a dos personas más, se salió de la calzada mientras transitaban por inmediaciones del municipio de La Jagua de Ibirico, originando que colisionaran contra un árbol. El automotor era conducido por la ciudadana gaucha identificada como Flavia Raquel Ramírez de 39 años, quien debido al choque falleció. Otras dos personas que viajaban junto a ella resultaron heridas y siendo trasladadas hasta un centro asistencial del municipio de La Jagua de Ibirico. Se trata de una menor de 15 años identificada como Laura Natalia Fernández Lugo y un adulto de 42 identificado como Carlos Alberto Fernández, quienes se movilizaban por esa carretera, ya que tenían como destino la ciudad de Bogotá. Autoridades manifestaron que las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica, aunque no descartan un posible microsueño. Miembros de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver de la ciudadana de origen argentino, el cual fue enviado hasta las instalaciones de medicina legal para las labores forenses correspondientes. Autoridades de tránsito manifestaron que se encuentran investigando estos hechos para establecer qué fue lo que realmente sucedió. Para RPT Noticias y con la Cámara de Luis Gutiérrez, informó Adalberto Ariño.